¡Sócrates para el perro! ¡Es una F! ¡Eh, güey! ¿Qué traen con Sócrates, güey? ¿Es muy malo o qué? ¡Panversar intro! ¡Mirante la sabes, güey! ¡Malísimo Politiano es mejor que ese, güey! ¡Wey! ¡Politiano es mejor que va! ¡Wey! ¡Ah, pero es que güey! ¡Ah! ¡Ale! ¡Qué acabo de ver, güey! ¡Qué acabo de ver, güey! ¡Cuánta defensa tiene Eusebio, qué! ¡Esa m***a qué, güey! ¡Ale! ¡Buena! ¡Puta madre! ¿Por qué me tienes que hacer eso, güey? ¿Por qué me tienes que hacer eso, Davis? ¿Por qué me tienes que hacer eso? ¡No mames, güey! ¡El puto pase, güey! Güey, esto es una mentira, güey Esto es una mentira, güey ¡Ent combativo! ¡Con que para! ¡Puesto deserves más fácil de ver, hayeres! ¡Ale ¡Viva a la España! ¡Qué acabo de ver, güey! ¡No mames, güey! ¡Puras grandes creencias! Ya no quedaba, ya, 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 wey Tenía ganas de jugar, ya no tengo ni verga de ganas, wey Con lo que está pasando, wey, neta, wey Ta, ya, 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 ya Se senti, noirie Se senti, noская persona Ya, 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 ya He Los que le andaban tirando mierda, güey Los que le andaban tirando mierda A chuparla Eh, aguanta, güey Yo nomás puedo traer a Sócrates Esa jalada, ¿qué, güey? A la verga, es mi casa, güey Está lleno de rosa, güey Y todos parecen NPCs, pato Toma ese rollo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿La penal, güey? ¡Ale, dale, dale! ¡Adentro! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ana, sota! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡35 minutos, Lalitas! ¡Ana, frío! ¡Ana, frío, rico, eh! ¿Cómo te debiste? ¿Ganaron a...? ¡Ay, no, güey! ¡Ah! ¡Ana, chup! ¡Ay, chup! ¡Ana, chup! ¡Y bien! ¡Y bien! Ando cero de pingon, que pedo perro Rebaicito, sech Chimada, madri Güerito Tuyo papi, love you, güero Ey, Socrates le pega bien O ne Tu primer perro tiro, güero Me mete gol, güero Manática de mí y de todo lo que hago Tengo una pregunta, güero, házmela, güero Mexicali Fuiste allí, ma güero, pa Te llame, no sé Let's go Qué rico, güero Qué rico jugar, güero Están hundeando, güero Pastoni No, es que imposible defenderla, güero Si perra, corre en berguiza, güey A ver, güey Qué está pasando, güey No mames No Ey, ey ¿Por qué se me bullo en papel, güey? Ay, no No puede ser lo que acaba de fallar, güey No puede ser lo que acabo de fallar, güey Ay, no, güey Yo no sé qué está pasando, güey Güey, es que gano bien perada De repente pasa un desvergue, güey Qué está pasando Ay, qué asco, güey Mira, güey Te voy a reventar el culo, güey Si estas mamadas siguen pasando, güey Es impresionante lo del puto juego, eh, güey Es impresionante lo de estas pendejadas, güey Es impresionante, mamón Parla, perro ¿Qué opinas de las pajas? No, mira, mira Qué tanta pausa Ay, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Este me llegó, güey Tiene buena verga, güey Güey Todos los partidos son un mundial, eh, güey Todos Al fin Tiene que aparecer este cabrón Gale, gale Aquí están Ay, por qué no se lanza pa'l lado Que se tiene que lanzar Bandersar, güey Tienen que arreglar esa bugueada, güey Se me hace una chingadera Que no puedan parchear eso Neta Bien Anda apareciendo este puto Cuando lo necesito, güey Este juego nerfiándome como siempre, güey No puede ser, güey No puedo ser Licuado con pepino Eh, güey ¿Qué son esas preguntas, güey? Estoy perdiendo Estoy empatando Con esta chingadera de juego, güey Esta chingadera, güey Este es uno ¡Mamón, la falta, güey! Güey, qué perro ¡Asco, güey! ¡Un liadito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.